El Hostal Amaru Backpackers está situado en Machu Picchu, a 400 metros del manantial termal de Machu Picchu y a 2,8 kilómetros de Huayna, Picchu. Las habitaciones están equipadas con televisión portable y baño privado. El Hostal Amaru Backpackers proporciona conexión Wi-Fi gratuita. La recepción está abierta a las 24 horas. El Hostal Amaru Backpackers está a unos pasos del Paque Huayna y a 200 metros del estadio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.